Hola amigos, hoy les explicaré cómo tener vida, munición, y granadas infinitas, vamos a a lo C o a lo 1. Vean donde yo hago click, para que sepan cuál es escoger, el primero es de vida infinita, el segundo es para que cuando caigas de lo alto no mueras, el tercero es granadas infinitas, el cuarto es supersalto, y el último es de munición infinita. Ahora les mostraré. Este es mi servidor, para los que quieran jugar un rato con mi persona. Los mods estarán activados, cuando cambien de color, será el verde. Asesino. 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 ¡Suscríbete! Con la letra K, detendrán a todos pero no a ustedes, y con la letra L todos podrán moverse de nuevo. ¡Suscríbete! Bueno los otros letreros son, el cuarto es para que cambies de forma, tocando por el que quieres manejar. No me gustan ver igual se los digo. El otro que está debajo de super salto, no sé para qué es. El 7 es medusa tampoco me gusta, este es para que cuando los enemigos te vean se mueran. Y el que le sigue es para matar con un solo disparo. Tampoco me gusta, y el siguiente es desconocido. Como podrán ver los mods sirven, pero solo para Halo C o el Halo 1, yo utilice los mods cuando hice los niveles de campaña en modo legendario. Me gustaría saber si hay alguien que sepa hacer mapas estilo tiroteo, o mods para campaña como nueva armadura. No sé ustedes pero yo estoy cansado del mismo man, me gustaría manejar otro dispar tan como un Recon, Eva, y de otro color que no sé a ver. Como un blanco, o rojo, o pronto un negro si lo saben cuéntemelo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Después el programa, debajo del vídeo, dejo el link, bueno comenten, suscribanse, y puntúen a Dios y larga vida a todos y a todas.